El acta de la sesión 47 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 48 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio enviado por el señor ministro de Obras Públicas, mediante el cual da respuesta a las diversas consultas realizadas por los diputados de la comisión en sesiones anteriores. En segundo lugar, un correo electrónico enviado por la diputada Jenny Álvarez, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por encontrarse en viaje con la Presidenta de la República. Y finalmente, un correo electrónico enviado por la empresa telefónica Chile S.A., mediante el cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿En varios? ¿Se ofrece la palabra? Aprobada la cuenta. La presente sesión tiene el propósito de recibir a los señores ministros de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, y de Transporte y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, quienes expondrán pormenorizadamente sobre la Ley de Presupuestos para el próximo año 2016, en lo que atañe a sus respectivas carteras. Si es tan amable, podemos hacer pasar al señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Viene en camino, había un accidente panovaliar en la ruta 68. Suspendemos un minuto de la sesión para que ingresen los ministros. Se reanuda la sesión. Como habíamos señalado hace un momento, la presente sesión tiene el propósito, que espero se cumpla, bueno, de recibir a los señores ministros se va a cumplir, si Dios quiere. Siguiente, presidente, me permito una sugerencia, que el señor director de Vialidad también... Sí, como no, el señor Carvacho. Gracias, colega. Por favor. De recibir y escuchar a los ministros Alberto Undurraga, de Obras Públicas, y al ministro Andrés Gómez Lobo, de Transportes y Telecomunicaciones, quienes van a exponer sobre el presupuesto para el próximo año 2016. Saludamos al señor ministro Alberto Undurraga, aquí presente, y por cierto, viene con él la señorita directora de Planeamiento, Jocelyn Fernández. El director general de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez. El director de Vialidad, como ya hemos dicho, don Miguel Ángel Carvacho. ¿Alguien más? Aquí está, don Sarco Luxic, aquí presente, por cierto. Don Gabriel Alenparte, asesor, el director de Concesiones, por cierto, también con nosotros. Es un agrado tener a tamaña delegación del ministerio más importante, dicen. No solo desde el punto de vista económico, por lo menos el que más, el que más, ay, querido ministro. Le quiero decir que de cara, de cara, de cara a la señora Juanita, como dijo un presidente, el ministerio que más se ve, es el que hace cosas, pues. ¿Qué sabe la gente del ministerio de Hacienda? Poco, desgraciadamente. Pero bueno. Así es que nada, vamos a enterarnos, estimados colegas. Saludamos a los asesores, asesoras aquí presentes también, a nuestra secretaria. Señor ministro, como ve usted, el ambiente para aprobar su presupuesto está presente. Podría ser, claro, el ambiente es bueno. Tiene usted la palabra, señor ministro, don Alberto Undurraga. Bien, gracias, presidente. En primer lugar, saludarlo a usted y por su intermedio a todos los diputados y diputadas de la comisión. Como una cosa previa a la presentación que voy a hacer, señalar que hemos hecho llegar a la comisión un informe bastante detallado, ¿no?, de las distintas preguntas que se nos hizo la vez anterior. Y va a dirigir a cada uno de los diputados y diputadas, además de a la presidenta de la comisión, dirigido a cada uno de los diputados y diputadas que en aquella oportunidad nos plantearon temas específicos, los prejuicios que están al alcance de todos los diputados y diputadas de la comisión para las distintas respuestas a lo que se nos planteó en esa oportunidad, que eran varios proyectos. Primero, señalar que lo que voy a hacer ahora es una presentación muy general del presupuesto, porque conforme a la ley, lo que tiene establecido el Parlamento, la discusión en detalle la hacemos en la subcomisión mixta respectiva. Entonces, pero tal como en la vez anterior, me parece que esta es la comisión con la cual trabajamos en la Cámara de Diputados los distintos elementos presupuestarios, por lo tanto, perfectamente podemos hacer una presentación general acá, aun cuando después la discusión presupuestaria propiamente tal, partida por partida, proyecto por proyecto, se haga en la subcomisión mixta, ¿no? Y señalar que voy a referirme también no solo al presupuesto, sino que voy a referirme también a obras extra presupuestarias, que en términos de magnitud son muy relevantes también y son muy sentidas por la comunidad, como es la del orden de 900 obras en distintas rutas concesionadas hoy día que van a permitir recoger un conjunto de demandas ciudadanas que tienen que ver con calidad de servicio, con conectividad, con seguridad. En cada una de las rutas los íconos son pasarelas, paraderos donde ha habido accidentes, pero no solo ellos, sino que son más de 900 obras en total. Y decirle que por esa razón, para contestar preguntas y llevarnos también las dudas, hemos venido representados en conjunto con el subsecretario subrogante, que es el director general de Obras Públicas, pero subsecretario subrogante hoy día, Juan Manuel Sánchez, la directora de Planeamiento, Jocelyn Fernández, el director nacional de Vialidad, Miguel Ángel Carvacho, el coordinador de Concesiones, Eduardo Avederapo, el jefe de gabinete, Gabriel Alenparte y el asesor legislativo, Sarco Lúzic. Vamos entonces a la presentación. Como un elemento previo, quiero referirme al grado de ejecución presupuestaria a la fecha. A septiembre nosotros llevamos un billón, un billón 26 mil millones de ejecución presupuestaria. Estamos hablando de un 64,7% de nuestro presupuesto en el presupuesto 31. Solo para medirlo respecto al año pasado, en términos porcentuales, esto significa más de 5 puntos respecto al... Bien dicho, más de 5 puntos respecto al año pasado, toda vez que el año pasado estaba un 59,2%. Esto es básicamente porque es importante la ejecución presupuestaria. Primero porque permite adelantar obras, hacerlas más rápido. Segundo, por el efecto que tiene la economía. Y tercero, por el efecto predictivo que tiene respecto a la ejecución presupuestaria total. Porque en la medida que uno va adelantando la ejecución presupuestaria, se nos concentra menos en los últimos meses del año. En general, en varios ministerios hay una concentración, y también existe el Ministerio de Obras Públicas, una concentración en los últimos meses que hemos ido tendiendo a resolverla y disminuirla. Por lo tanto, 5,5 puntos superiores al año pasado es lo que tenemos en términos porcentuales. Creemos que es una buena cifra y vamos a seguir con esa ejecución proyectada como se ve ahí en el gráfico de barra. Lo que marca nuestro presupuesto es una agenda de infraestructura hacia un país con desarrollo equilibrado, infraestructura y agua, que es una agenda que tiene un foco en el año 2030. Señalar que le hemos pedido a los intendentes que en conjunto con las comisiones de infraestructura podamos generar una agenda de infraestructura para cada una de las regiones. Porque lo que estamos buscando, más allá de un listado de proyectos, de una cartera de proyectos, es que estos proyectos tengan una validación ciudadana en cada una de las regiones y con un objetivo de al año 2030 tener un nivel per cápita de 30.000 dólares. Eso es el equivalente hoy día a países como Italia, como España, como Nueva Zelanda. Entonces, eso nos permite la imagen de qué es lo que estamos buscando al año 2030, pero evidentemente no se puede hacer desde el gobierno central, sino que son los gobiernos regionales. Y en esto hemos visto en algunos productos de la zona extrema un trabajo con más historia, la zona extrema de los distintos proyectos. Nuestra zona ha sido un ejercicio nuevo, y esto no solo respecto a infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, sino que infraestructura de transporte, infraestructura del Ministerio de Vivienda y edificación pública. Entonces, eso es lo que marca este presupuesto, con cuatro desafíos, promover la reactivación económica con la inversión respectiva, disminuir la desigualdad territorial a lo largo del país, lograr que los beneficios de crecimiento lleguen a todos y todas, y transformar a Chile en un país con desarrollo equilibrado y más inclusivo. Entonces, siempre es bueno el marco porque el presupuesto es la expresión de prioridad y la expresión de lo posible. La expresión de prioridad es sujeto a la restricción presupuestaria, y por lo tanto la expresión de prioridad es la expresión de lo posible, pero eso es el marco. Y nos ha parecido muy relevante poder decirle a los gobiernos regionales y trabajar con ellos para que esto sea validado por los consejos regionales y tenga una validación transversal. En general, los desafíos de obras públicas son desafíos, bien lo saben ustedes, sobre todo quienes han estado dos o más periodos, que un proyecto entre que madura, entre que se define, entre que se diseña, entre que se licita y entre que se ejecuta, pasa bastante tiempo y eso trasciende a los gobiernos y por lo tanto nos ha parecido importante que sean los gobiernos regionales los que, con los consejos regionales fundamentalmente, pero en un ejercicio participativo puedan validar las miradas de mediano y largo plazo, de manera tal de tener una cierta transversalidad en ello y poder impulsar proyectos que tengan la certeza respectiva. Lo eje estratégico, infraestructura para la inclusión, infraestructura para el desarrollo, infraestructura para las ciudades, gestión de los recursos hídricos y la infraestructura concesionada. Y a partir de ello, mejorar la calidad de vida de las personas a lo largo de todo Chile, garantizar la competitividad y el desarrollo económico productivo, promover y revitalizar la alianza público-privada, alcanzar la integración social y territorial y fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos. Son cosas que esperamos que estén incorporadas en el presupuesto, no solo medir por metas, sino que también medir por sentido. Esto es un esfuerzo que estamos impulsando y hacer conscientes entre nuestros distintos equipos del Ministerio en distintos lugares del país, no solo medir por metas, sino que la meta tenga un sentido. Y por eso es importante que tenga validación ciudadana y que no sea una cosa definida desde una oficina central en Santiago o desde una oficina central en la capital regional respecto al resto de la región. Principales desafíos institucionales, descentralización y desconcentración en la implementación de la agenda. El proceso de confección presupuestaria parte de las regiones, son ellos los que priorizan en cada una de las regiones, los equipos regionales en conjunto con, cada vez más con los gobiernos regionales, el que se prioriza respecto a otras cosas. Y esto requiere una armonización de la agenda en función de los planes regionales. Un tercer objetivo que comprende un cambio cultural y que no siempre el Estado se ha caracterizado por ello es la participación temprana y una política eficaz de acuerdos con la ciudadanía. En esto estamos en un proceso de aprendizaje, de inicio. En general los procesos de participación en el Estado más bien tienden a ser cuando los proyectos están definidos. Nos parece que eso no es el camino correcto. El resultado de ello es que proyectos pueden ser no lo suficientemente adecuados para resolver una necesidad o para impulsar una política, o bien requieren muchos cambios en el camino, o bien abortan. Como hemos tenido algunos proyectos que, siendo muy bien pensados desde una oficina central, no recogen la participación ciudadana temprana y por lo tanto el proyecto finalmente no se realiza. Miro la diputada y veo la carretera de la fruta y tiene que ver con eso, con no haber hecho el proceso inicial desde el principio. Es la primera vez que lo escucho. Una carretera, no sé si ha escuchado, diputado. Pero con ello queremos recoger, hay cosas que por obvia se callan y por callada se olvidan, entonces hemos querido ponerlo expresamente la participación temprana, insistir en ello hasta que se transforme en una costumbre en el Estado. Todavía tenemos que decir con idalguía que es más bien una aspiración que hemos incorporado y hemos conformado los consejos regionales de participación ciudadana el 30 de septiembre en las distintas regiones, pero todavía es una aspiración que no está todavía en el ADN del Estado, no solo en el Ministerio de Obras Públicas, y por lo tanto estamos haciendo esfuerzos como gobierno y como ejecutivo de incorporarlo, y en eso hemos recibido a varios y no todos ustedes en distintas reuniones para poder abordar uno u otro aspecto específico, ya sea relativo a un proyecto, ya sea relativo a un programa o una región completa. Hay nuevos convenios de programación en esta línea que hemos ido firmando con las regiones de manera, los convenios de programación no solo tienen un efecto presupuestario donde uno multiplica los recursos, ¿cierto? Si es que pone el 60%, el gobierno regional pone el 40% o viceversa, o cualquiera sea la proporción, no solo multiplica los recursos, sino que también van de la mano con generar una política de mediano y largo plazo donde se ponen de acuerdo, porque en general estos convenios de programación son apoyados por unanimidad, no tenemos, en la mayor cantidad de los casos es así, y además una señal económica, porque si nosotros decimos que se van a pavimentar una cantidad de caminos en una región, estamos dando una señal económica para que la inversión privada se instale para hacer la cantidad de caminos, y decimos que va a ser una cantidad de agua potable rural en una región, lo que estamos diciendo es generar un horizonte de política, multiplicar los recursos de unos y otros, y de la misma forma generar una señal económica. Por lo tanto, nos parecen muy importantes los convenios de programación. Hemos trabajado, tenemos en esta comisión una nueva institucionalidad en materia de concesiones, y en la comisión de recursos hídricos hemos estado conversando sobre el, impulsando cambios al código de agua que parten de una moción parlamentaria. Y hemos señalado que en el futuro implementaremos también cambios importantes en materia de institucionalidad de agua, y hay un conjunto de modificaciones legales y reglamentarias en esa línea. Y por cierto, esto es parte de un trabajo intersectorial, la inversión en infraestructura, es el Ministerio de Hora Pública, el Ministerio Principal, en cuanto a las cifras presupuestarias tienen inversiones en infraestructura en el Estado, pero no es el único, también el Ministerio de Transporte, también el Ministerio de la Vivienda, y también el Ministerio del Interior a través de sus gobiernos regionales. O sea, son los cuatro ministerios principales en materia de infraestructura, más allá de que salud, edificación pública, educación, deporte, en otros. Desafío 2016, mantener y fortalecer los niveles de inversión, integrar a las regiones plenamente al desarrollo, desarrollar una gestión de recursos hídricos, fomentando su uso con fines sociales y avanzar en soluciones eficaces. A través de infraestructura para la inclusión social, infraestructura para las ciudades, inversión para el desarrollo económico productivo, inversión en recursos hídricos, será que nuestro presupuesto da certezas al plan de embalses, de manera tal de considerar el presupuesto los recursos suficientes para impulsar 10 embalses, en el entendido que son 8 los que vamos a dejar licitados en nuestro gobierno. Ya hay uno de ellos que ya fue licitado, Vallehermoso empieza la obra en los próximos días, apenas salga de la Contraloría. Hay dos que están en proceso de licitación, Punilla, que el 17 de diciembre recibimos las ofertas, y Chironta en el norte, y vienen en camino otros 7 para finalmente transformarse en 8 en total, de manera tal de 7 más 3 son 10, siempre creemos que puede haber alguna dificultad en el camino, por eso estamos trabajando con un horizonte de 10 para finalmente dejar licitado 8. Eso significa un cambio importante en el ritmo de licitación de embalse, el promedio en los últimos gobiernos de 1.2 embalses licitados por gobierno, y nosotros nos hemos propuesto licitar en grandes embalses 8. Esto no solo tiene un impacto presupuestario, sino que además hemos resuelto un problema institucional que sucede en los embalses. Los embalses tienen 5 etapas al menos de licitaciones, y en 5 etapas de licitaciones cada vez hay que convencer nuevamente de las bondades que tiene el sistema. Primero la precalificación, o sea la prefactibilidad, la factibilidad, el estudio de impacto ambiental, el diseño y la construcción. En esas 5 etapas hay que convencer de las bondades que tiene el respectivo embalse, pero también convencer de las compensaciones adecuadas a los afectados por el embalse, porque el embalse, si bien en términos netos genera un beneficio para la sociedad en su conjunto, genera posibilidades de agua que no se tiene y con eso genera seguridad de riego, aumenta las hectáreas de regadío y permite en algunos casos también generar agua para el agua potable rural, sobre todo en zonas de escasez. De la misma forma, al inundar algunos sectores genera afectados que requieren una política de compensaciones. Bueno, todo eso imagínense hacerlo 5 veces. 5 veces convencer de las bondades y de las compensaciones. 5 veces. Entonces lo que hemos hecho en embalses que permite que esto se desarrolle es empaquetar las etapas de manera a tener la factibilidad con el estudio de impacto ambiental en un solo contrato y el diseño con la construcción en nuestro contrato. Algunos de ustedes me dirán en dos etapas en vez de cinco. Entonces, porque la prefactibilidad es una cosa relativamente simple, ¿no? Y además ya están hechas. O sea, las dificultades que puede haber en prefactibilidad ya están hechas. Por lo tanto, no es restrictivo hoy día. Comprenderán que con eso, al momento de la contratación del diseño y la construcción, se da seguridad jurídica, se da seguridad económica y se da seguridad política respecto a la realización del embalse. Que ha sido una de las dificultades, que es una de las áreas probablemente del desarrollo de la infraestructura que nosotros estamos más al debe respecto al resto de las áreas, en términos comparativos. Por lo tanto, señalar que inversión en recursos hídricos, no obstante la estabilidad de nuestro presupuesto en términos generales, en términos macro, aquí hay una decisión de seguir en esa línea. Y lo mismo respecto a las plantas desaladoras, las cuatro plantas, perdón, las tres plantas desaladoras que van a ir por la vía directa del Ministerio de Obras Públicas, que son las asociadas al Valle de Petor Calaligua, o sea, el grupo de Plantay, el Valle de Choapa y el Valle de Limarí. En el caso de Copiapó y en el caso de Arica, más bien van por la ley sanitaria, por la empresa sanitaria, que también está relacionada con este Ministerio de la Superintendencia, pero no van en este presupuesto. Por lo tanto, quise detenerme en ello. En recursos hídricos, por supuesto, hay recursos para el agua potable rural y las distintas inversiones en esa línea, pero en embalses no ha parecido fundamental. Los planes especiales de zona extrema, por supuesto, se mantiene y el plan de territorio de zona rezaga. Y, por cierto, también uno de los aspectos centrales tiene que ver con la reconstrucción para los eventos catastróficos del 2015, como así de anteriores, en sus planes de desarrollo respectivos. La reconstrucción tiene un valor en cada una de las áreas, pero no se resuelve en un solo año. Por los tiempos de construcción, por los tiempos de diseño, por ejemplo, en Atacama tenemos que cambiar los puentes de Paipote, cambiar los puentes de Paipote, significa un diseño, una vez cuando hace el diseño cambiarlo, y así hacer la licitación y la construcción para hacer un paralelo. En Punta Arenas decidimos cambiar algunos puentes después de los aluviones. Todo el proceso llevó a que recién este año partimos dos de ellos, la construcción propiamente tal, de dos puentes en Punta Arenas, porque tiene un proceso respectivo, por lo tanto, la expresión presupuestaria no es de toda la reconstrucción, sino que la que corresponde al año. En términos de volúmenes totales del presupuesto, el presupuesto del MOP, incluido Metro, tiene un alza de 2,9%. En términos generales, si le sacamos Metro, es de menos 1,4%, en términos generales. Sin embargo, la actividad de obras públicas va a tener un alza significativa que vamos a explicar a qué se debe. ¿Cuál es el alza significativa? Que hay proyectos por poco más de 1.200 millones de dólares que están en este momento, que han sido acumulados en mejoramientos de distintas autopistas, desde Santiago hasta Puerto Montt, desde Los Vilos hacia el norte, porque no en el tramo Santiago Los Vilos porque ya está en operación, un cambio en ese tramo, en la ruta 78 y en otras rutas que alcanza poco más de los 1.200 millones de dólares en casi 1.000 obras específicas, después se las vamos a entregar comuna por comuna, desde terceras pistas, en el caso de Santiago, en el caso de Santiago Mayoco o Santiago Talagante, rotondas y entrada a la ciudad, como el caso de la rotonda Bonilla o el nuevo Quilicura, hasta un conjunto de obras que por su valor específico puede ser menor, sin embargo el valor acumulado es mayor y el valor para la ciudadanía es clave, como son paraderos, pasarelas, atraviesos y un conjunto de obras en toda la carretera. ¿Qué es lo que hemos definido? Y por lo tanto eso no está incorporado al presupuesto porque digamos que es inversión extra presupuestaria, porque es a través del sistema de concesiones, sin embargo eso va a permitir tener una actividad creciente en obras públicas el próximo año en términos globales. ¿Qué es lo que, cómo se hace esto? Básicamente porque hemos definido un criterio, un criterio técnico, un criterio ciudadano y un criterio económico para resolver, y veo a varios de ustedes que había varias reuniones sobre esta materia, para resolver los aspectos asociados a las mejoras de autopistas y de carreteras. ¿Cuál es el problema técnico y ciudadano? Que ya sea porque se proyectó sin considerar algún estándar, uniendo dos puntos pero no resolviendo los problemas intermedios, o ya sea porque cambió una situación, el pueblo estaba de este lado y ahora está a los dos lados y por lo tanto se requieren más pasarelas, o ya sea porque la demanda de flujos de automóviles fue mayor a la proyectada por cualquiera de las tres razones o porque cambió la norma de seguridad, hay una demanda específica que se justifica técnicamente y se justifica ciudadanamente de casi mil obras, no me sientas algo, estamos en este momento yendo a las finales, ¿no? Dicho eso, existe el problema técnico, existe la necesidad técnica y existe la necesidad ciudadana de resolver ese problema. El problema se plantea y se ha planteado hacia atrás y varias veces se ha dicho, bueno, ahora sí que vamos a buscar cómo solucionarlo, pero el problema se plantea en términos económicos jurídicos porque ha existido una línea de pensamiento, ha existido una línea de pensamiento que señala que no se debe hacer ningún cambio a una concesión mientras no se termina el periodo de la concesión. Y esa línea de pensamiento lo que lleva es a esperar el término de la relicitación, lo que hemos planteado y que finalmente es lo que se acaba de aprobar, lo que hemos planteado que durante el proceso de la concesión, de una concesión específica, no solo es posible, sino que es necesario hacer modificaciones y tenemos que resguardar el interés de los ciudadanos y el interés del Estado al hacer esas modificaciones. Por lo tanto, lo que se ha resuelto es aplicar los criterios generales que tiene la ley aprobada en el Parlamento respecto a modificaciones de nuevos contratos, aplicarlo también para los contratos antiguos. Vale decir dos cosas. Uno, lo primero de ello es que se defina por licitación el monto de las obras, se llega a un acuerdo marco con una concesionaria para hacer 10 pasarelas, 3 atraviesos y 4 confinamientos que permitan que no llegue el ruido a una ciudad, por dar un ejemplo, se llega a un acuerdo macro sobre un valor estimado, pero se licita. El valor final va a quedar en la licitación. Y después, ¿cómo se paga? En aquellos lados en que el marco de tarifa no sea posible, vale decir, en la ruta 5 en general, donde el marco de tarifa no sea posible, se paga alargando el plazo de la concesión. Pero ¿cómo se calcula cuánto plazo? En función de una tasa de interés que sea adecuada para el Estado. Y el Estado tiene algunos parámetros en el caso de la ley sanitaria, por ejemplo, habla del 7% de rentabilidad, por lo tanto, y los últimos han sido del orden del 6,8%, por lo tanto, hemos fijado un parámetro que no supere el 6,8% como tasa de descuento. Vale decir, aquella concesionaria que no quiere aceptar eso, que son las menos, porque ya con la ruta 5 en general ya eso está resuelto, no se va a poder hacer. Pero en el resto definido, licitación y tasa de descuento justa para el Estado, se puede resolver el problema. ¿Qué significa eso? 900 algo obras, se las vamos a entregar específicamente por comuna, por comuna cada uno de ustedes para que las tenga. Yo se la he comunicado a algunos de ustedes que me han llamado respecto a una obra específica, me han ido a ver con comunidades respecto a obra específica. Tanto en la Rotonda Bonilla, en Miraflores, en San Carlos, en cada uno de los lugares. Se me ha solicitado un específico, hay tres ejemplos, pero son casi mil obras en esa línea. Bueno, por lo tanto, en términos globales, el presupuesto tiene un aumento de 2,9, eso incluye metro, sin embargo, en términos de actividad, la actividad va a ser mayor a esta. Me refiero ahora a algunas cosas más específicas, estoy ordenando el presupuesto por infraestructura para el desarrollo, infraestructura para las ciudades, para la inclusión y el recurso hídrico, ahí está cambiado unos con otros. Después, en la siguiente, un cuadro, fui preparando cuadros, la verdad que la subcomisión mixta, esto va a ser en detalle, pero fui eligiendo algunos cuadros que pudieran ser más útiles. El sistema de concesiones, por ejemplo, tiene un presupuesto importante en el embalse Punilla, en agua potable rural hay un conjunto de recursos para el agua potable rural, que dicho sea el paso, el agua potable rural mantiene lo que tuvo el año pasado el inicio del presupuesto. Lo que sucede con el agua potable rural, que es de fácil ejecución, por lo tanto, ya a partir de marzo, cuando tenemos alguna señal que nuestra línea presupuestaria tiene algún problema, se va dotando de más recursos al agua potable rural. El agua potable rural y los pavimentos básicos son más de fácil ejecución y tienen un presupuesto base, pero la experiencia que nos ha pasado en todos los años que va aumentando. Y ahí vemos distintos mejoramientos y también la dirección de obra hidráulica, distintos embalses, canales y distintos trabajos. Respecto a concesiones, señalar que el presupuesto de concesiones tiene un doble rol. Por un lado, el rol de cubrir los pagos de IVA en cada uno de los contratos de concesión y los pagos respectivos a los subsidios en aquellas concesiones donde se activa el subsidio. Para que funcione el sistema de concesiones, recordemos que el Estado lo que hace es que genera en los contratos un mínimo de ingreso garantizado. A manera de ejemplo, si se estiman 10 pasadas de peaje al día y eso para que no sea un riesgo de demanda, se incorporan los contratos. Cuando el número de pasadas es superior y son 12, jamás se activa eso. Sin embargo, si son 8, se activa por la diferencia. Ese sistema, en general, la mayoría de las concesiones no ha sido necesario activarlo y más bien ha sido un sistema para que se levanten los recursos del sistema financiero y se puedan financiar las concesiones y después no ha significado un pasivo efectivo del Estado. Sin embargo, en algunas sí y eso está incorporado en nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en términos de contratos? Infraestructura vial interurbana, en la ruta 5 hay 11 y 1, hay uno que está en construcción, en infraestructura vial interurbana transversal están las diferentes cifras, 16 contratos en total entre aquellos que están solo en operación, en construcción, operación y solo en construcción. Infraestructura vial urbana son 7, perdón, 8. Infraestructura para corredores de transporte público, 2. Infraestructura aeroportuaria, 12. Infraestructura penitenciaria, 3. Infraestructura para San Santiago, 2. Edificación pública, 6. Infraestructura hospitalaria, 4. Y obras de riego, 1. Termino la presentación señalando que, naturalmente, que el presupuesto se enmarca en una situación fiscal donde, como decía el Ministro de Hacienda, no es de vaca gorda ni de vaca flaca, sino que es vaca intermedia, lo decía el Ministro de Hacienda el día sábado cuando estábamos desplegados en distintos lugares del país. Lo que estamos diciendo es que es un presupuesto que crece menos que el año pasado en términos globales, conocido, pero es un presupuesto que permite que crezca este 4,4% en términos globales, 2,9% en términos nuestros, en el Ministerio de Hacienda Pública, en su conjunto, en términos globales, por dos razones. Una, porque Chile es un país que crece, y en el contexto de la región es importante decir que eso es una buena noticia. Chile, en el contexto latinoamericano y sudamericano, es un país que crece. Y segundo, porque hicimos una reforma tributaria que nos permite una mayor recaudación. Esas dos cosas hacen que hoy en día podamos tener un presupuesto 4,4, que aumenta 4,4, que significa un conjunto de aumento. Ustedes saben que los énfasis están puestos en educación, en desarrollo económico y en beneficios sociales, que son los distintos énfasis, y seguridad ciudadana los énfasis que hemos dado en el presupuesto. No me quiero referir en general a eso, ya se ha referido tanto la Presidenta como el Ministro de Hacienda. Pero quería, tal como el año pasado, hacer esta presentación general, e invitarlo a discutir en particular, proyecto a proyecto, la Comisión Mixta. Muy bienvenido cuando discutamos cada uno de esos proyectos, y quedar con el compromiso de enviarle además, porque me lo han pedido varios de ustedes, también el detalle, obra por obra, por comuna, relacionada con lo que no está en el presupuesto. Porque todo el resto se va a ver, pero como eso es una inversión extra presupuestaria, que es tremendamente relevante, el orden de 1.200 millones de dólares, que vamos a gatillar ahora, de los cuales parte importante de eso se va a ejecutar durante el próximo año, me parece que es bueno que lo puedan saber. Yo ya se lo he dicho por obras específicas, cuando me lo han señalado, no, pero comuna por comuna. Eso es lo que tengo que informar, señor Presidente. Muy bien, señor Ministro. Espero que en algún momento en la discusión particular aparezca la doble ruta, Freire-Villarrica, por lo menos un estudio, y el camino de Putú. Pero usted es el que va a mandar ahí. ¿Sí? Ya. Hay tres parlamentarios y parlamentarias inscritos e inscritas. Don René Manuel García, en primer lugar, don Mario Venegas, y la honorable diputada Clemira Pacheco. Don Leopoldo se acaba de incorporar. Recordemos que el señor Ministro nos ha presentado un panorama general. Entonces nos le podemos pedir cosas chiquititas ahora, hasta después. Gracias, señor Presidente. La palabra, honorable diputado, don René Manuel García. Señor Presidente, primero quiero hacerle una queja al señor Ministro. Me ha llamado un amigo de él, que estaba escuchando, él va a saber quién se trata, escuchando su planteamiento, y me dice que el Centro Cultural de Chile no lo mencionó en ninguna parte. ¿Usted sabe a quién me refiero? ¿O no? No, su amigo me dijo que le mandara este recado. ¿Quién le va a saber al tiro? Sí tiene, sí tiene. Sí tiene. Sí lo tiene. Y oye, y se comprometió con este amigo a ser el Centro Cultural más grande de Chile en Temuco. Así que calcuren ustedes. Sí. Bueno, esa es una anécdota. Es una anécdota. Bueno. Sí, señor Presidente. Ah, ya sé. Te refiero a Salvador. Sí, ministro. Sí, ministro. Andrés Salvador. Ya. Ministro, la verdad que un par de cosas me gustaría. Cuando uno ve, por ejemplo, voy a hablar de mi región que es la que conozco. Las otras regiones tendrán otros diputados que me interesa el camino a la fruta, a mí me interesa mucho más que eso. Por ejemplo, la región de la Araucanía tiene 23.000 kilómetros de camino. 23.000, más 6.000 o 7.000 que se calcula que están en tierra y ripos que no están catastrados. Eso es más o menos lo que tenemos en la región de la Araucanía. Si uno saca en cuenta todas estas cosas, y usted dice, ministro, que vamos a hacer camino. La verdad que a mí me interesa mucho, mucho que tengamos una claridad absoluta en el papel de las municipalidades. Porque hoy día las municipalidades tienen un tremendo papel en todo lo que es las áreas secundarias. Entonces, pueden tener una supervisión de vialidad, lo que ustedes quieran, se les han entregado maquinaria, se les han entregado todo, pero a veces no tienen el conocimiento que ellos quieren. Y el segundo punto, ministro, cuando se habla de los caminos que va a haber participación ciudadana. La verdad que cada uno, ministro, cree que su problema es el más importante cuando uno ve los caminos y todo este cuento. En consecuencia, cuando los coles hoy día, en todo el país, ofrecen un camino, ofrecen otro, que la plata es de ellos, que esto es lo otro. Yo creo que una de las mejores maneras es que vialidad de las municipalidades prioricen los caminos y los coles hoy día aprueben las partidas, tal como lo está aprobando el presupuesto nosotros como parlamentarios. Porque ha sido un pandemonio, se ofrecen un camino, negocian con otro, dejan los buenos afuera, hacen cualquier cosa. Y esto es así. Se lo digo que en todas partes está pasando lo mismo, si no estoy inventando cosas del otro mundo. Y con respecto, ministro, quiero que usted me aclare una cosa, me entre una duda. Cuando nosotros con el ex presidente Lago, ex ministro en ese caso, se hizo aquí la ley de concesiones. En esa oportunidad, el ministro Lago, como ministro, nos dijo que con las nuevas concesiones, que entre paréntesis costó, que en ese tiempo era un disparate, 3 mil millones de dólares, la carretera de la Serena a Puerto Mono, o sea, en doble vía con expropiación y todo. Bueno, entonces en ese momento el ministro Lago nos dijo que quedaban a libre disposición del Ministerio de Obras Públicas, mil millones de dólares que se ahorrarían en reparación de la Ruta 5. Y que eso, y entonces aquí nosotros nos peloteamos y nos dijimos, conforme, ministro, y por qué no asfalta todas las cabeceras de comuna con esa plata de apoco, y así se hizo y se asfaltó. Y hoy día tenemos todas las cabeceras de comuna. Cuando usted me hable de los 1.200 millones, ministro, ¿van a salir de la misma manera? ¿O van a hacer qué obras son las que van a hacer? Porque es una tremenda inversión y ya vimos que dio resultado, o sea, queremos apoyar esto. Y lo otro, ministro, estaba mirando la región de la Araucanía en agua potable rural. Tiene una inversión de 1.400 millones. Y la verdad que la Araucanía necesita más o menos 70.000, 80.000 millones, porque no tiene agua, es una de las regiones más secas del país, y eso ustedes lo saben. Creo que tienen 300 camiones de aljibe contratados, no me acuerdo en este momento, es un disparate tremendamente grande, tú lo tienes, todos tenemos este problema. Entonces, también nos gustaría ver, caso van a haber estos proyectos, o sea, si se va a aumentar esto, y lo vuelvo a repetir, ministro, aunque sea majadero, majadero, aumente los técnicos, los arquitectos, ingenieros, no sé cómo se llamarán, todo el personal de la elección de obras hidráulicas, porque no puede ser que dependamos de Aguas Araucanía, de Esbal, de cualquiera va a ser los proyectos que a nosotros nos interesa tremendamente, que ese ministerio, perdón, esa rama del ministerio tenga una potencia grande. Y con respecto, ministro, a los embalses, una sola opinión. Cuando se hacen embalses, indudablemente que van a perjudicarse a 3 o 4 personas, o 10, pero se van a favorecer a 500.000 o 2.000 personas. Por lo tanto, costo-beneficio tiene que ser, en este caso, como debe hacerse. Yo creo que de verdad, creo que es un presupuesto que es un presupuesto modesto, tenemos un 1,4 menos que esto, pero tenemos la esperanza que podamos hacer rendir la plata con algunas licitaciones y todo esto. Así que creo, ministro, por lo menos hasta el minuto no tengo ningún inconveniente en ayudarlo a aprobar este presupuesto. Y creo que, bueno, es una buena noticia poder complementar que la región de Araucanía y todas las regiones del país van a tener sus caminos que tanto anhelan. Nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, estimado colega. La palabra para el honorable diputado Mario Venegas. Gracias. Bueno, saludarlos a todos. La intención de esta invitación era precisamente tener un vistazo general de lo que es el presupuesto. Bueno, es evidente que en este ámbito de contracción económica y de crecer 2,9 no es como muy auspicioso, por ser sincero. Sobre todo cuando hay tantas necesidades. ¿Sí? Ah, no, si nos comparamos con el barrio, sí, lo sé, manejo las cifras, nosotros vamos a crecer poco más allá del 2%, el promedio 0,5. Sí, ok, punto. Pero yo creo que nosotros vamos a necesariamente tener que ir a la comisión de mixta para ver más en detalle, porque esto es muy global y no permite ver, por ejemplo, yo quisiera detenerme en esta agenda 30-30, que la considero súper desafiante, dos puntos de los cuatro ideas fuerza que tienen, que es disminuir la desigualdad territorial a lo largo del país y transformar a Chile en un país con desarrollo equilibrado. Digo esto, ministro, porque no puedo, sino instalado en la región de la Araucanía, señor DGOP, señor director nacional, yo tengo que necesariamente decir que represento a la provincia de Mayeco, y la provincia de Mayeco, como suele ocurrir, eso que dijo, por eso la afirmación de... hay una desigualdad interregional brutal, y que nos hace, y además ustedes por todos conocidos los problemas que tenemos, que hacen de la provincia de Mayeco una particularidad tremenda, y entonces, claro, nuestras herramientas son la inversión pública, básicamente, para resolver nuestros problemas y ayudar a salir de los problemas que tenemos. Y en ese sentido se ha ido instalando una desproporción, ministro, y no me olvido que usted dio alguna instrucción en una visita a Angol a sus... Exacto. Que fuera, no es cierto, que estableciéramos un rango mínimo, porque a nosotros nos maltratan mucho el director nacional, a veces las desproporciones es brutal. Hay desigualdad evidente entre Caustín y Mayeco, y además, muchas veces las inversiones se quedan allá por distintas razones, no voy a entrar a... Por distintas razones, las empresas, el lobby, etcétera, lo que tú queráis. Pero yo tengo que levantar la mano y pedirle, ministro, que esto, por favor, baje la instrucción, porque si no, estas diferencias entre regiones que son evidentes, nuestra región es la región más atrasada del país, y al interior de la región también hay estos desequilibrios enormes, que, bueno, yo tengo que abogar porque las tratemos de ir superando. Y una manera concreta es que ustedes tengan como norma fijarse que, particularmente, Mayeco, en la región de la Araucanía, muestra un retraso evidente. Yo tengo tres o cuatro comunas que están entre las más pobres de... Estuvieron en un momento, entre las diez, había cuatro de nuestra provincia de las más pobres, Lonquimay, Lumaco, Ercilla, eh... ¿No, no, provincia, dije? ¿Ya? ¿Eran cuatro, tres o cuatro? Sí, de verdad. Entonces, el tema es que me gustaría mucho que usted tomara en cuenta, y me sumo a esto, que sé que es un desafío mayor, pero como yo quiero que empecemos ahora ya, que tengan en cuenta eso. Sé y reconozco los esfuerzos que se han hecho. Hay un programa que el señor subsecretario planteó, que era un importante desafío aumentar la cantidad de intervención en camino allá en nuestra zona, sobre todo caminos básicos, ¿no? Eso se mantiene, digamos, no sufre alteraciones para el próximo, espero. Eso, pues, y idealidad con todo lo que significó la contratación de maquinaria, compra y todo eso para intervención más directa, ¿no? Eso. Muchas gracias, diputado Mario Venegas. Antes de darle la palabra y con la venia de la diputada Clemira Pacheco, no queremos pasar a otra región, que también tiene muchas necesidades, vivo, vivo, pero yo quisiera concluir con la Araucanía un poquito, si es posible. Voy a tardar un minuto, no, eso es raro, muchas gracias, muchas gracias. Estimado ministro, en la Araucanía lo ha descrito mi colega René Manuel García y también Mario Venegas, la realidad es que ustedes lo conocen igual que nosotros, son distintas. Aquí en Chile cada región es un mundo aparte, somos distintos en todo. Y vamos a ver si la descentralización algún día señala estas características y hay que poner entonces los remedios de acuerdo a las enfermedades de cada región. Y estos 26.000 kilómetros, o 23 o 30, da igual ya al final, pero son muchos miles de kilómetros que tiene la Araucanía, muchas veces son el freno al desarrollo de una región que insiste en ser la más pobre. El otro día me decía un grupo de gente, parece, diputados, de que ustedes se regocijan, recordando que somos los más pobres del país. Pero qué es lo que se hace realmente para dejar de ser los más pobres, y no para que sean otros, sino para que nos levantemos igual. Entonces, miren, distintos presidentes, la propia presidenta Bachelet, el presidente Piñera, en el pasado decía lo mismo, coincidían en que en la Araucanía el turismo es la industria sin chimeneas que nos puede lanzar hacia el desarrollo. Y algo se hizo en el pasado, pero ahora los caminos son fundamentales. Fíjense que ahí hay un camino que se llama Freire Villarrica, que usted lo visitó, lo vio, lo ha visitado varias veces. Ha estado muchos de los dirigentes acá, de esa zona, solicitando en su oficina también. Yo quisiera tener una señal. Yo no soy de los que están pidiendo que el hospital lo hagan mañana, porque si no hay plata no se puede hacer nomás. Pero estoy hablando de señales que sean serias. Que se diga, como decía el colega también, que se diga para cuándo más o menos vamos a tener el monito, el dibujo del tema. ¿Para cuándo vamos a tener esto otro más o menos? Lo tenemos en vista para dentro de tres años, cuatro años, cinco años. Algo que a la ciudadanía le levante el ánimo. Es muy importante porque en este momento hay capas caídas, no con la situación económica de vacas intermedias. Entonces, es necesario decirle a toda esa región, vamos a tener un día una doble vía Freire-Villarrica. No más muertos y el turismo va a fluir desde el aeropuerto para allá. Segunda cosa, hay un caminito ahí, hay muchos caminitos, pero este en particular no es una petición electorera. No, hay una zona maravillosa en Villarrica, un sector que se llama Putúe, que lo conoce muy bien mi colega porque los dos hemos ido allí a más de una reunión. Y ahí hay 1.750 familias en el entorno y un camino de 14 kilómetros que recorrí este fin de semana y casi me tuve que bajar del vehículo porque era mejor ir a pie antes que ir en vehículo. Fíjate, cada cuatro, claro, cada dos metros, cada tres metros, el bache. Un beso, un beso. Y es una zona turística, muy turístico eso de Putúe. Ahí está enterrado, por ejemplo, el lonco fundador, el que firmó la paz con los españoles. En fin, hay una serie de sitios realmente fantásticos que la gente llega preguntando ¿dónde están? La tumba de fulano de tal. ¿Dónde están todos? La historia de ahí, de la Araucanía, está ahí. Pero no se puede acceder. Entonces, a ver si ustedes toman cuenta. Y por último, una pregunta. Y termino en esto para que mi colega, que me ha permitido el salto. ¿Por qué, a ver si me equivoco, ¿por qué en Vialidad se entregan las mismas cantidades de plata a cada región prácticamente los mismos recursos? Si no se toma en cuenta que si una madre tiene 10 hijos, hay que darle 10 litros de leche o por lo menos 5. Y a la que tiene 2 hijos, pues hay que darle proporcionalmente el alimento. Es que yo he hablado con toda la gente de Vialidad allá, que se portan de maravilla últimamente, y hay gente nueva con muchas ganas de hacer cosas fantásticas, como Manuel Roble, por ejemplo, el hijo del destacado exdirector regional de Vialidad, un chico extraordinario que va por todos lados infundiendo alegría. Bueno, dicen que reciben la misma plata que otras regiones que no tienen con qué superar dificultades básicas. No estoy diciendo que usted pavimente los 26.000 kilómetros, ni mucho menos, pero darle un poquito más de alimento a la región que está más atrasadita. Eso nada más. Gracias, Ministro. La palabra para nuestra estimada colega de la región del Bío Bío y de Santa Juana y compañía de arriba también. Y la madera, la ruta de la madera. Cremira Pacheco. Aquí hay rutas por todos lados. Es que nosotros éramos las de la ruta de la madera y la ruta de la fruta con Alejandra. No, pero primero, gracias, Presidenta. Debe ser que el Ministro pueda estar con nosotros el día de hoy y nos pueda explicar sobre el presupuesto. Pero hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Primero, el presupuesto, por lo que yo lo entendí dentro de su exposición, crece 2.9 el presupuesto en general en relación al año pasado y de las partidas que allí están. Cuando se le pide al Ministro y se plantea que pueda estar con nosotros, la idea era, además de lo general, poder tener cada una de nosotros, las regiones que representamos, cuál va a ser el presupuesto que vamos a tener por regiones. Para poder allí, entonces, saber con claridad en el detalle. Porque si vamos a ir a la Comisión Mixta de Presupuestos, sabemos cuánta plata viene para las distintas partidas en cada una de nuestras regiones y nosotros podemos ahí plantear y hacer sugerencias. Y en relación a lo otro, si bien aquí están planteadas las variaciones en general del presupuesto de 2015-2016, a mí me llama la atención y yo creo que ustedes lo han tocado de una u otra manera a los que me antecedieron en relación a la desigualdad territorial. Yo entiendo que en Santiago vive muchas más personas y todo el mundo lo sabe, es un dato estadístico, pero las necesidades son similares en todos lados de nuestro país. Y en ese sentido, a mí me llama la atención, si bien hay proyectos que se están ejecutando, pero un 43,6% crece lo que es metro en relación a 0% que crece lo que es APR. Y eso a mí me llama enormemente la atención. O sea, yo puedo entender que hay proyectos que se están haciendo, pero yo creo que hay que tener también las prioridades dentro de lo que significan el resto de las regiones a las problemáticas de prioridades y de problemas que tenemos. Y yo voy a hablar por la región del Bío Bío, así como lo han hecho nuestros colegas, lo que uno más conoce. Entonces, cuando veo que hay una desigualdad territorial, desde la mirada, además, de un propio ministerio, del interior y además a nivel general, del presupuesto, yo puedo entender que mucha plata se nos fue por los problemas de eventualidad, como también ocurrió en su minuto con los catástrofes de la región del Bío Bío. ¿Ya? Y fue en el gobierno anterior. Pero lo que yo no puedo entender, que se concentre en un proyecto que, a lo mejor, es necesario, pero que debería, entonces, evaluarse y revisar. Yo a mí me gustaría saber si la región del Bío Bío se aumenta, así como el resto de mis colegas también, o si disminuye el presupuesto de la región. Porque a nosotros nos pasa que cuando estamos en terreno, la gente nos pregunta y nos consulta. Y ahí es donde uno quisiera tener como la claridad de qué es lo que pasa. Yo concesiones, que es lo que el ministro más habló, y puedo entender porque son platas que van a ser inversiones privadas y que se considera el máximo posible de lo que se está realizando, de las obras, que ya sea la ruta 160 o la ruta Cabrero, pero son platas que no el 100% de plata es del Estado. Son las concesiones, bien lo dice el ministro, a lo mejor ampliaríamos años, pero con un monto tanto de porcentaje, de aumento, pero son platas privadas que lo tienen que ver con el presupuesto. Y que ojalá se considere el máximo posible de lo que son la problemática que tienen los habitantes de los temas no considerados en su minuto cuando se realizan los proyectos. Además, entendible, porque han variado de un año a otro. Y bien lo decía también, que el tiempo que pasa cuando se realiza un ideal proyecto, después la prefectibilidad y etcétera, eso va variando. Entonces, a mí me gustaría que me pudieran explicar, porque tenemos acá 0% de APR. ¿Qué pasa con los caminos básicos? ¿Qué pasa con los caminos indígenas? Porque nosotros vamos al distrito y nuestras comunas, ¿qué es lo que más nos dicen? ¿Qué es lo que más nos piden? Es el problema del agua, que es un problema a nivel nacional. Hay localidades en distintas comunas rurales que no hay agua. ¿Qué pasa con los caminos? ¿Cuánta plata viene para los caminos indígenas para su mejoramiento y para también la conectividad? ¿Y cuántos recursos vienen para los caminos básicos para el aumento en la región? Yo a mí me gustaría, ministro, que nos pudiera entregar esa información. A lo mejor tiene el dato general, pero por lo menos haga llegar por escrito antes de lo que comience la comisión mixta, en el detalle por regiones, y en el detalle además que nosotros podamos tener como aquí usted lo ha explicado claramente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con infraestructura al desarrollo? Aquí tenemos conectividad, riesgo y otros. ¿Qué es lo que significan los otros? Infraestructura para las ciudades. Bien, puede estar ahí incluida lo que son las caletas, obras portuarias, pero ¿qué significa eso en cada región? Infraestructura para la inclusión, ¿qué significa eso? ¿Ya? O sea, yo quisiera que fuera más claro y más concreto, y lo que más me interesa es saber cuánta plata se aumenta o disminuye la región, por lo menos del Bío Bío. Eso, gracias. Muchas gracias, estimada colega Lemira Pacheco. Les recuerdo a los estimados colegas, y aprovecho también de darle la bienvenida, que está con nosotros el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, con nuestro subsecretario, con más acompañante, y por cierto, don Oscar Carrasco, que cada vez que lo veo, me rasco. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Digo, que le hemos pedido tantas cosas y... Ya, no importa, don Oscar. Les recuerdo que el tiempo... La cabeza, diciendo, ¿cómo es posible? Eso es lo que le iba a decir, precisamente de que las intervenciones sean lentas. Yo tenía que presentar. Las intervenciones sean cortitas. Si es lenta, se van a demorar más. Cortita, cortita, cortita. Tenga la bondad, entonces, de hacer uso de la palabra en el más breve tiempo posible. Don Leopoldo Pérez, la honorable diputada Alejandra Sepúlveda, don Javier Hernández y don Felipe Leterier, y cerramos el ciclo de preguntas. Tiene usted la palabra, estimado colega don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente, y por su intermedio, quiero saludar a los ministros y demás autoridades. Y en beneficio del tiempo, dos preguntas, ministro. No voy a entrar a hablar del tema regional, ni más distrital, sino que dentro de la Agenda 30-30, que tiene alguna relación con los objetivos 2016, que aquí lo planteaba, por cierto medio, la diputada Pacheco. Dos preguntas. Uno, si pudiera explicarnos brevemente el tema de promover y revitalizar la alianza público-privada. Porque hoy día, a todas luces, sabemos que eso hoy día está bastante complejo, por decirle algún apelativo, dado que hay un clima de desconfianza, de crítica, de satanización, de la participación privada en cualquier actividad de infraestructura o productiva dentro del país. Y esto al margen del tema de la salud, para que no recurramos a la vieja cantifleo de la salud. Y lo otro que tiene que ver con fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos. ¿Y en qué sentido? Da la impresión, y de hecho, escuchando a los colegas, sobre todo en Araucanía, en que una región como la Araucanía, que si bien, yo diría que no sé si el noventa y tantos por ciento de las aguas, de los cursos de agua, río, estero, etcétera, se pierde, porque no hay sistemas de regadío, por condiciones topográficas, culturales, etcétera. Exactamente. Si este uso eficiente de los recursos va acompañado, a lo mejor no de estas mega, mega embalses que cuestan una fortuna y que demoran muchísimos años, por lo que usted ya explicó, sino que ir a políticas más eficientes en el sentido de que en un río puedan haber, no sé, cinco o seis embalses, si es que la geología lo permite, pero además ha asociado a un tema energético. Yo creo que el uso, la eficiencia va asociado a eso, no solamente al uso racional para cultivo, consumo humano, que es prioritario, pero que también puede tener una componente de energía que el país necesita. Quiero centrarme, presidente, en esas dos consultas desde el punto de vista más bien de objetivo, más allá que ir al presupuesto en particular. Muchas gracias, honorable diputado don Leopoldo Pérez. La palabra para la diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias. Tiene usted la palabra, la estimada de la diputada. Gracias, presidente. Yo creo que el presupuesto es... O sea, si tenemos un 2,9, tenemos menos que el promedio. Yo la verdad es que creo que es un presupuesto sobre el cual vamos a tener que todos ir a la comisión mixta a ver cómo aumentamos este presupuesto. Porque es cualidad. Y además no entender el rol que tiene que jugar el Ministerio de Obras Públicas, lo que tiene precisamente que ver con la activación económica, la generación de empleo, lo que tiene que ver con todas las externalidades positivas que tiene este ministerio. O sea, a mí me preocupa de verdad, me preocupa la mirada de la racionalidad económica que se está ocupando y con ese mismo lenguaje, racionalidad económica, estas son las inversiones del Estado. Entonces, no puedo entender que tengamos, ¿no es cierto?, el 2,9. No lo puedo entender. 2,9, y esto hubiera que discutirlo con el Ministro de Hacienda porque... Que nos explique por qué. Si estamos en lo que estamos, ¿no es cierto?, en las complicaciones desde el punto de vista de cesantía, esto nos va a complicar. Aún más... El Obras Públicas es que engatilla inversión, gatilla inversión y hace crear otras inversiones. Además, yo creo que... Qué bueno que llegó el Ministro de Transporte también. O sea, aquí estamos hablando un 43,6% más para Metro. Mira, a Metro le estamos entregando... O sea, al Transantiago, porque estamos hablando de la articulación con... ¿Qué estamos haciendo aquí entregándole plata? Primero, a una región que por Dios que le hemos entregado recursos. Que le hemos entregado recursos. Hemos puesto plata ahí... Yo creo que tiene que haber una coordinación distinta entre transporte y obras públicas para ver este tema. Pero no puede ser que tengamos que sacar los recursos de obras públicas. Yo me rebelo frente a esa situación. Lo segundo es que, mire, nosotros vamos a probar un código de agua. Nosotros vamos a tener ya el próximo año un código de agua andando o por lo menos con... Entonces, que no tengamos un aumento de la DGA que nos permite tener fiscalizadores. Tenemos complicaciones gravísimas en fiscalización con la Dirección General de Agua. Y por eso es que a mí me interesa no ver esto en solitario, sino como hoy día entendemos, miren, viene de lo más potente que va a haber es el subsidio habitacional rural. El subsidio habitacional rural viene, pero es espectacular desde el punto de vista del aprendizaje de lo que hemos tenido. Pero si no tenemos agua, no vamos a tener cómo construir la vivienda porque no tenemos factibilidad. Hoy día tenemos que colocar 4.000 subsidios, 4.000 subsidios en dos meses. En dos meses. No tenemos capacidad para colocarlos porque no tenemos agua. Porque lo que ya hay de la DOH, eso ya tenemos construcción. Hoy día tenemos factibilidades nuevas. Por lo tanto, ahí tenemos una complicación grave. si a mí el tema del desarrollo de la ciudad es el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de la ruralidad. O sea, hoy día tenemos que entender el espacio del territorio, me carga la especificación de la ciudad si no viene complementado con lo rural. Porque ahí es donde hemos descuidado el territorio. Entonces, no me gusta el presupuesto, no me gusta, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo por hacer esto distinto y mire, yo estoy de acuerdo, la Araucanía tiene una pobreza tremenda, tremenda. Yo no estoy ni siquiera de mi distrito o la región, a mí me da vergüenza de repente porque veo lo que falta en agua, veo lo que falta en camino, lo que falta en puente, lo que falta en todas esas cosas. Pero la verdad es que me voy preocupada, ministro, con este presupuesto. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo por aumentarlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada colega. La palabra en esta sesión especial para don Javier Hernández. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro y todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas. Y aprovechar de saludar al ministro de Transporte que también estaba por ahí. Ministro, bueno, los temas se repiten de región en región y con mayor profundidad en algunos casos o más gravedad en algunos casos que otros. Ahora sí. Pero sin embargo, creo que el Ministerio de Obras Públicas en esta ocasión, no sé lo que le hemos hecho en la región de Los Lagos al Ministerio. Porque de verdad es la región con menos presupuestos de inversión, o sea, con más baja en el presupuesto de inversión que el resto del país. Y además aumentó drásticamente lo que nosotros en términos chilenos y para que la audiencia lo pueda entender bien, el bolso de payaso que es el no regionalizable que aumentó un 65% y eso no sabemos lo que es. Entonces, puede ser que vaya a redundar a la región metropolitana. Y llama la atención que la región de Atacama subió el 50,5% del presupuesto. Todos entendemos que es el terremoto, pero no tenemos por qué nosotros sufrir las regiones del sur de Chile el castigo y pagar el terremoto cuando debiera ser compensado con todas las regiones. Estamos disponibles para ser solidarios, pero que sea compensado por todo el resto del país, no solamente por las regiones del sur, como es el caso de la Araucanía, que es la más castigada y la más castigada aún en la región de Los Lagos. Entonces, esos puntos, detallar qué es lo que no regionalizable, porque puede terminar todo en la región metropolitana. Entonces, sería más dramático aún de lo que estamos viendo la concentración de los recursos en la capital de Chile. Hay que recordar que la región de Los Lagos, por el atraso sistemático de muchas décadas, en los últimos años, había estado con un presupuesto importante de inversión de desarrollo para integración. Entonces, cuando estamos hablando de inclusión, hay sectores que evidentemente no tienen conectividad en la región de Los Lagos. Y yo echo de menos esa parte, esa influencia que podamos tener conectividad por todos los lugares. Comparto con que hay que hacer un esfuerzo para que todos los caminos productivos puedan estar, digamos, en mejores condiciones. Pero, sin embargo, llama la atención este presupuesto de inversión que lamentablemente estamos siendo castigados. Es como que el país Chile, de acuerdo a lo poco que hemos podido observar hoy día en el presupuesto, se termina en la región de Los Ríos. Porque si uno habla de embalses, de APR, termina en la región de Los Ríos. fíjese, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, que muchas veces la gente de Osorno que viaja a la provincia de Valdivia, perdón, a la región de Valdivia, antigua provincia de Valdivia, que es lo mismo, pero la provincia de nosotros que hemos nacido en la zona, tenemos esa comparación. Y la gente nos dice, oye, que ha progresado la provincia de Valdivia. Y evidentemente aquí le sube el presupuesto de inversión y a nosotros nos baja un 14.4. Entonces, llama la atención esa discriminación en contra de la región de Los Lagos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado colega, don Javier Hernández. La palabra para el honorable diputado don Felipe Letelier. Recordemos la brevedad que nos hace falta ejercer. Tenemos en segundo lugar, o en primero, según se mire, de atrás para adelante, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Adelante, estimado. Señor presidente, muchas gracias. Voy a ser súper obediente con usted porque, aunque me habría gustado que estos temas, piense usted que son las ocho y hay dos ministerios, por lo tanto, es un tema de forma. Yo habría dejado una sesión exclusivamente para el ministerio de horas públicas porque es imposible, el ministro y sus asesores han anotado un sinnúmero de cuestiones particulares y generales y por lo tanto es imposible que, lo digo, porque es responsabilidad de nosotros la comisión de que no podemos en el futuro convocar a dos ministerios para una situación tan importante como el presupuesto del avance del 2015 y mirando hacia el 2016. Entonces, que nos sirva como elección a futuro. No se puede legislar, no se puede fiscalizar, no se puede estar al tanto que lo que están haciendo los ministerios y sobre todo los recursos que están invertidos. Yo, siendo consecuente con esto, porque yo de verdad no sé si vamos a comenzar con el ministerio de transporte, pero solamente quiero decir lo siguiente. A ver, este es un país que en verdad yo me alegra de conocer Chile de sur a norte y cómo realmente este país ha avanzado. Es impresionante cómo este país ha avanzado. No me quiero quedar con el vaso medio vacío a la hora de evaluar presupuesto o de buscar presupuesto del año 2016. Es cierto, cada día, y los parlamentarios lo sabemos, cuando un parlamentario ayuda a hacer 10 gestiones, le chantan 20 inmediatamente. Y si ayuda a resolver las 20, serán 40 y 50, o sea, nunca, es un cuento de nunca acabar. Y por lo tanto, lo que yo quiero decir acá es que objetivamente este es un país inmensamente rico y hermoso y la novena región quiero decir que es una región riquísima, o sea, riquísima, con una apreciación plusvial sobre 400 milímetros. O sea, el problema es otro. Entonces, tenemos un tema acá que, obviamente, a la hora de la ley de presupuesto, yo entiendo que cada uno alegue por sus regiones, por sus distritos. ¿Sabe lo que les quiero llamar la atención? Señor presidente, y es que nosotros somos finalmente los parlamentarios de Chile, no solamente de nuestros distritos. Y a mí, de verdad, a rato me da pena, yo podría reclamar, y a lo mejor en lo particular uno dice, bueno, tenemos pendiente el embalse, el camino, la pasarela. Piense que aquí hay varias regiones que no están representadas en esta comisión. Y yo, por lo tanto, respeto a esas regiones, a este país, digo que aquí estamos frente a un presupuesto, un avance de presupuesto interesantísimo. y pese a que las vacas no están gordas, gordas como nos gustaría que estuvieran, sin embargo, el presupuesto, tampoco una cosa así como diciendo, mira, tenemos menos recursos, como por ahí algunos anuncian. Tenemos un presupuesto que va a crecer de acuerdo a nuestras expectativas. Tampoco yo estoy de acuerdo con algunos funcionarios del gobierno, señor presidente, que de repente todos lo resumen a una versión economicista. Este país tiene arca, este país tiene bonos, este país tiene ahorros, este país tiene expectativas, tiene chances y posibilidades de crecer, por lo tanto, yo no me quedo solamente en la coyuntura y porque el cobre es el sueldo de Chile, tampoco me quedo con esas versiones antañas, porque Chile cambió de cuando el cobre era el sueldo de Chile. Hoy día, mi región es una región revolucionaria desde el punto de vista de la fruticultura, de los mejores mostos del mundo, etcétera. Entonces, por favor, tengamos una mirada distinta. Yo no voy a caer en la cosa particular, señor presidente. Soy de la sexta región, diputado, pero aquí somos diputados de la República y tenemos que velar por un presupuesto que sea equitativo para todos, incluyendo los de Santiago. Muy bien, muchas gracias, estimado colega. Honorable comisión, le quiero pedir la anuencia ahora para prorrogar esta sesión al menos 15 minutos. ¿Les parece bien? Bueno, no, es que son las 8, nosotros terminamos a las 8 y media, hasta las 9, ¿les parece? Muy bien, así se acuerda. La palabra para el honorable diputado don Jorge Zabag y luego don Iván Norambuena. ¿No está? Ya, la palabra para el honorable diputado don Iván Norambuena. Gracias, presidente. Jorge dice que no va a hablar al final, presidente. Sí, está aquí Jorge Alleida. Presidente, 2,9, 2,9 y el ministro lo reafirmó con metro incluido. Yo creo que, perdóneme, presidente, pero no creo que esto sea el mejor día para el señor ministro. No creo que él se sienta orgulloso de un presupuesto que nos está presentando hoy día a las regiones. Este es un presupuesto para la región metropolitana, señor presidente, si lo tramite el señor ministro. Yo creo que esto para la... No, me atrevería a decir que es difícil, presidente, que un parlamentario colega nuestro de cualquier color político de regiones vote a favor de este presupuesto. Y lo digo por lo siguiente, por los antecedentes que el señor ministro nos ha entregado. O sea, cuando la región del Maule baja 7,7, cuando la región de la Araucanía baja 14,1, cuando los ríos baja 1,5, cuando los lagos baja 14,8. Le digo yo, y cuando además hay, yo no sé cómo denominarlo, pero cuando hay un aumento del presupuesto en los no regionalizables, ¿qué es eso de los no regionalizables? ¿Y por qué no los regionalizamos? ¿Por qué si estamos en esta etapa 65% entreguémoslo a las regiones? Yo de verdad, presidente, creo que es complicado, no veo algo relevante en este presupuesto, no veo algo relevante que podamos decir, mire, el Ministerio de Obras Públicas da la situación que vive el país, la situación que además se nos avecina, el motor de la actividad y de inversión debiera estar en Obras Públicas y aquí no lo veo. No sé por qué lado esperamos conocer luego el presupuesto de vivienda, pero ¿cómo se va a manejar el empleo con este tipo de presupuesto? Ojalá en el detalle lo podamos ver en esta comisión, más allá de las subcomisiones en el análisis y en detalle del presupuesto, pero nosotros debiéramos ver, estimo yo, el detalle de las inversiones de este presupuesto para saber si efectivamente podemos buscar y encontrar algo más consistente, señor presidente, de este presupuesto. Sí, pero esta comisión yo creo que puede acercarse un poco por lo menos los miembros de la comisión a ver el detalle porque yo no veo de que con este presupuesto podamos dar respuesta. Señor ministro, ha sido muy activo en las visitas a regiones, yo eso lo reconozco. Él estuvo en la octava región y en el distrito mío en la provincia de Arauzco y él se da cuenta de que en esas reuniones los alcaldes de distintas tendencias políticas, los que son partidarios del gobierno y de oposición hicieron sus planteamientos y el ministro se fue con una carpeta y un maletín lleno de posibles inversiones y algunas prometidas por el gobierno en la región. Entonces yo no sé si este presupuesto va a dar respuesta efectivamente a todas las aspiraciones que son absolutamente necesarias para resolver los problemas del día a día de la gente que vive en la región y particularmente en el distrito que yo represento. Presidente, nos queda, creo que el Ministerio de Obras Públicas con este presupuesto queda en deuda con el país y particularmente que en deuda con las regiones también. Gracias, Presidente. Se le agradece don Iván Norambuena la palabra y lo que ha dicho. Igual. Estimulados colegas, el señor Ministro, permiso un segundito, no está inscrita, yo la inscribo ahora, no se preocupe. Tengo que, no se preocupe. Tengo una información por parte del señor Ministro de Transporte que habría manifestado y que no tiene problemas en venir en otra sesión. En la próxima sesión con el objeto de poder entregar y dedicarnos exclusivamente a transporte y telecomunicaciones. Y así vendrá... En la próxima sesión... Habría... ¿Hay acuerdo para liberar al Ministro? Habría acuerdo para ello, tengo que creer, en la próxima sesión invitamos al señor Ministro y a todos los asesores, por cierto, porque mira, ha venido el subsecretario don Cristian Bowen con el señor Ministro, el jefe de la división de subsidios, don Cristian López, el jefe de la división de administración y finanzas, Matías, CIME, jefe de gabinete don Oscar Carrasco ya lo he dicho y la asesora legislativa nuestra siempre estimada Paola Tapia. Ministro, queda usted liberado entonces, ¿se acuerda? Lo esperamos en la próxima sesión porque en esta... en esta... Presidente, está bien, pero nosotros dimos... no se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa, nosotros dimos la unanimidad suponiendo que el Ministro de Transporte iba a estar aquí con nosotros, por lo tanto, volvamos a la hora original que son las 8 y media, con media hora el Ministro tiene de más para reponer. No se preocupe, gracias. Ya, está bien, por eso te digo, Presidente, le parece que estamos con 8 y media, ¿sí? Gracias, Presidente. Ahora tiene la palabra el Deputado de la Cámara. anterior, ¿no? Por favor, Don Iván, usted es muy agudo. Estimados colegas... Bueno, estimados colegas, la palabra para el Honorable Diputado Don Jorge Zabag y entonces vamos a pedir también la brevedad, a continuación la Honorable Diputada Loreto Carvajal y cerramos el ciclo de preguntas al señor Ministro para que el resto del tiempo él se permita responder lo que se pueda responder. Quiere hablar la Honorable colega Zabag. Bueno, muchas gracias, saludar al Ministro y a su equipo y, bueno, en relación a la merma que sufre el presupuesto de la región del Bío-Bío que pierde 4.000 millones de pesos, sabemos que la reducción general es un 3,8% el promedio pero nosotros perdemos el 3,4% lo cual significa más o menos 4.000 millones de pesos y la preocupación Ministro es por los caminos básicos y el tema del agua que es un tema que tenemos un problema complicado de agua potable y tenemos que no podemos bajar el ritmo de inversión en esta materia y 22.000 entonces yo creo que aquí yo entiendo que este no es un presupuesto petrio que no se pueda modificar y la idea es modificarlo ojalá en la Cámara de Diputados porque lo que va a hacer en el Senado igual vamos a pasar siempre como Cámara Baja y yo creo que podemos hacer el esfuerzo para mejorar esto porque yo creo que si hay una inversión y ustedes lo saben bien que tiene influencia en la reactivación económica es precisamente el Ministerio de Obras Públicas entonces yo pediría poder después cuando entremos en el detalle entraremos en los caminos específicos que teníamos comprometidos pasarelas y todo eso que entraremos en el detalle digamos de cómo lo incluimos no queremos que se queden abajo porque también es un año muy importante que no podemos digamos bajar el ritmo solamente preocupación por esa baja y ver cómo la podemos revertir Muchas gracias estimado colega don Jorge Zabal la palabra finalmente para la honorable diputada Loreto Carvajal Gracias presidente bueno saludar por supuesto al ministro y a todos sus asesores y tal cual aquí se ha expresado yo reconozco en el ministro una persona ágil efectiva eficaz que recorre las regiones y porque sé que ha recorrido la región del Bío Bío es que me llama poderosamente la atención lo que aquí ha puesto la diputada Pacheco y por supuesto el diputado Zabac en el sentido de este castigo que se nos está dando a la octava región en consideración a la cantidad importante de problemáticas que nosotros tenemos el año pasado si mal no recuerdo había una inversión que se establecía con mucha fuerza en el presupuesto que tenía que ver entre ello con el embalse Punilla con la ruta Rankil-Coelemu en el caso cierto de la provincia de Ñuble pero hoy día lamento también y con total franqueza que la dirección de Vialiana aumente un solo peso nosotros sabemos que la provincia de Ñuble tiene 5.500 kilómetros de extensión en donde efectivamente se han hecho esfuerzos en donde reconocemos y la región en su conjunto reconoce que la provincia de Ñuble ha sido deficitaria lo que significa mantención ejecución de caminos básicos y en ese sentido es que yo quiero expresarle ministro y al mismo tiempo proponerle que se pueda revisar esta cifra sin duda que la provincia y particularmente la futura región de Ñuble requiere de esfuerzo importante para sentar bases que garantizan un desarrollo más o menos equitativo y cuando estamos hablando de tener una nueva región yo creo que hay que poner también la mirada en lo que nosotros debemos hacer para establecer condiciones mínimas de sustentabilidad por lo menos de desarrollo yo creo que en ese sentido sin duda que esperar que el presupuesto que hoy día tiene por ejemplo la dirección provincial de Vialiana que son mil y tantos millones de pesos no puede mantenerse sin perjuicio de lo que aquí se ha expresado que ha habido por razones de urgencia cantidad de dinero que también se ha sacado de las arcas del presupuesto provincial entonces en ese sentido ministro yo también hacer esa petición y por supuesto revisar cuando venga en detalle pero sin duda que esto nos choquea y por supuesto que nos desesperanza muchísimo de lo que queremos para Ñuble y particularmente para una región que debe ser pujante y que debe tener las condiciones mínimas que el país requiere muchas gracias estimada colega Loreto Carvajal bueno ahora la comisión está expectante para escuchar las respuestas los comentarios del ministro don Alberto un duran no naturalmente si no alcanza pues a contestar todo adelante señor ministro en primer lugar invitarlo a que participe la comisión mixta porque hay varias cosas que se han dicho que más bien responden a una mirada del presupuesto que no al presupuesto que hemos presentado quiero despejar algunos temas hay una inversión importante que no regionalizable que está planteada así por una cosa absolutamente metodológica pero se refiere a las conservaciones que justamente más del 60% del presupuesto de vialidad son conservaciones y eso no está en el presupuesto de la región metropolitana sino que más bien se distribuye en las distintas regiones entonces la verdad que por una cosa más metodológica está en el presupuesto no regionalizable entonces invitarlo a la conversación en específico que podamos tener porque toca varias regiones a veces pero básicamente por una cosa más metodológica está de esa forma lo podemos ver después en detalle en la comisión mixta pero déjenme responder algunas cosas específicas señala que primero si no hice una exposición más específica es porque el propio el propio parlamento regula el cómo se haga la presentación de presupuestaria y nosotros participamos de una subcomisión donde hacemos la presentación dirección por dirección de cada una de las direcciones que tiene cada uno de los servicios que tiene el Ministerio de Obras Públicas se explicitan las obras también porque vienen desplicitadas las obras los recursos los programas uno por uno esa es la razón con todo déjenme hacer algunas precisiones sobre camino y papel de los municipios lo recogemos creo que algo que algunas cosas están incorporadas en la glosa del presupuesto pero otras puede que no y podemos recogerlo respecto a lo que sea el diputado René Manuel García respecto a los 1200 millones de dólares esto tiene un doble efecto tiene un efecto primero en la solución que se genera para más de 900 lugares en todo el país porque son más de 900 obras pero también tiene un efecto económico porque si nosotros sumamos la actividad de la actividad presupuestaria con la extra presupuestaria vamos a tener una actividad mayor al año pasado y mayor en región entonces lo que vamos a enviar no es solo la actividad presupuestaria sino que la actividad extra presupuestaria para tener la actividad región por región exactamente respecto a a los temas más orgánicos hemos tenido muy buena experiencia con la administración directa en vialidad fundamentalmente y la administración directa nos permite primero abordar con mucha rapidez la emergencia segundo tener un equipo permanente de desarrollo de obras y tercero a un costo que muchas veces menor al costo que contratamos a las distintas empresas por lo tanto nos parece una muy buena experiencia y hemos desarrollado la administración directa en distintos lugares que es a propósito de lo que señalaba el diputado Mario Venegas recogemos en todo caso una cosa específica que plantea el diputado Venegas pero eso específico me parece que es central que es garantizar porcentajes de inversión adecuado por provincia no solo a nivel regional sino que también en la discusión provincial de lo contrario corremos el riesgo y es lo que pasa en las provincias que no concentran la capital regional corremos el riesgo de que hay un doble centralismo no solo el centralismo de Santiago respecto a las regiones sino que la capital regional respecto a alguna de las provincias entonces nos vamos a preocupar especialmente y eso hay en dos proyectos específicos porque los proyectos grandes tienen su propio ritmo y el proyecto grande son interanuales entonces a veces en un lado y otras veces en otro eso tiene su propio ritmo pero lo que sí en agua potable rural y en pavimentos básicos eso se puede definir exante podemos trabajar en ello de manera de garantizar los porcentajes adecuados y equitativos por provincia y eso sé que se nos ha planteado no solo en Mayeco también se nos ha planteado en Ñuble también se nos ha planteado en Osorno también se nos ha planteado en San Fernando en fin se nos ha planteado en distintos lugares del país en Arauco se nos ha planteado en distintos lados creo que el diputado Fernando Mesa nos plantea algo tremendamente relevante más allá de los programas específicos uno tiene que ver con la distribución de los recursos y hay una parte importante de la distribución de los recursos en el Ministerio de Obras Públicas que tiene que ver con el arrastre del año anterior al ser los proyectos plurianuales una parte importante uno tiene menos flexibilidad lo mismo pasa respecto a los contratos de metro uno tiene menos flexibilidad por los contratos anteriores que hay pero la pregunta de fondos de política pública determinar por la brecha y poco a poco estamos tendiendo sobre todo en agua potable rural y sobre todo en pavimentos básicos indeterminando los recursos por la brecha más que por el número habitante o por la inercia pero eso son una parte de los proyectos porque hay otros que tienen un cierto arrastre lo podemos ver en detalle no quisiera adelantar algo que sobre el cual me tengo que pronunciar una vez que el Consejo de Concesiones haga su pronunciamiento respecto a la iniciativa privada que hay de doble vía entre Freire Villarrica y Villarrica Pucón por la segunda faja el Consejo de Concesiones puede aprobarlo y sugerirme declararlo de interés público completo en parte en fin no quisiera adelantar un juicio para no interferir sobre el Consejo de Concesiones que un organismo que conforman ex ministros de Estado ex intendentes académicos de distintos lados pero creo que me parece algo relevante lo mismo respecto a otras concesiones de rutas transversales que hay en distintas regiones que se están evaluando una vez que el Consejo de Concesiones determine si lo me sugiere declararlo de interés público sigue el camino si se declara de interés público se empiezan los estudios y el resultado de ello después licitar cuál es el resultado de una concesión bien hecha cuando tenemos una concesión bien hecha lo que sucede es que adelantamos obras que de otra forma sería imposible hacer si es que es con participación ciudadana resolvemos desde el principio los problemas como esperamos que así sea y liberar recursos para otras obras cuando no se hace el proceso completo de participación ciudadana cuando lo estamos haciendo los aprendizajes lo que resulta es que tenemos que resolver los problemas en el camino yo quiero decir a la octava región que el presupuesto en términos general es un presupuesto bastante expansivo toda vez que no solo tenemos que considerar los recursos directos en el presupuesto sino que los recursos de actividad completa hemos aprobado 41 nuevas obras en la ruta 160 32 nuevas obras en Cabrero Concepción y un conjunto importante de estas 900 obras se realizan en la ruta 5 también en la octava región por lo tanto y lo veremos en concreto en la conversación de la subcomisión vamos después sobre la alianza público-privada yo no comparto el juicio que ha realizado el diputado Leopoldo Pérez respecto a que está en problema más bien en lo relacionado con la infraestructura pública más bien ha sido el sostén de todos estos años y prueba de ello es la actividad de concesiones el año el primer año gobierno más de 1.100 millones de dólares gatillados en nuevas inversiones donde el aeropuerto en el aeropuerto además ha habido interés de inversionistas privados no solo chilenos sino que también extranjeros invertir en Chile por la solidez de las condiciones que ofrece hacia a los inversionistas recordemos que el primero de octubre empezó el nuevo aeropuerto de Santiago con un nuevo concesionario una segunda etapa y quien lo encabeza es el aeropuerto de París con un consorcio que incorpora a capitales italianos y franceses al día siguiente porque el 77% de ese aeropuerto de los ingresos de ese aeropuerto 77,56% van al Estado ese fue el mecanismo de concesión para financiar la red aeroportuaria al día siguiente inauguramos el aeródromo de Chillán entonces no comparto el juicio lo que queremos profundizar en ello y prueba de ello son estos 1.200 millones de dólares en casi mil obras adicionales que benefician a 103 comunas y a 8 millones de personas en recursos hídricos tomamos si bien es algo que es un esfuerzo compartido no solo con el Ministerio de Obras Públicas y su Dirección General de Aguas sino que también el Ministerio de Energía donde podrá explicar el Ministro de Energía con más detalle de qué se trata el proyecto de tener 100 minihidros en todo el país y con eso generar una nueva fuente de generación hidráulica con agua de paso sin generar efectos sobre aguas abajo y minihidros hasta 20 megas y entre 3 y 20 requieren evaluación de impacto ambiental recogemos para los desafíos generales desarrollo de la ciudad y la ruralidad me parece que tenemos que explicitarlo las cosas obvias por obvia se caña y por calla se olvida por lo tanto si no lo recogemos me parece diputada que tenemos que incorporarla y respecto al gatillamiento de inversiones lo invito a mirar el presupuesto en su globalidad entendiendo que los presupuestos son la expresión de prioridades y la expresión de lo posible por lo tanto son las dos cosas un país que gasta más de lo que tiene finalmente se meten problemas y esos problemas los paga el mismo país por lo tanto tiene que ser la expresión de lo posible y dentro de la expresión de lo posible crecer o no crecer en el barrio en el resto de la región hay varios países que están decreciendo en el caso de un país de la región en obras públicas decreciendo un 15% y nosotros estamos aumentando la actividad sobre lo regionalizable o no regionalizable creo que ya me referí lo invito a mirar también esto impresionante el país como avanzado palabras del diputado Felipe Letelier creo que de la misma forma tenemos un ojo para mirar lo que hemos avanzado y otro ojo para darnos cuenta de lo que nos falta y tenemos que ser capaces de complementar la mirada no solo mirar la brecha y lo que nos falta sino que lo que hemos avanzado y sin duda que nos falta en niveles de guía territorial en la inversión pública pero hemos avanzado y si uno hace una mirada plurianual del presupuesto el año pasado crecimos un 11% ahora un 2,9 si uno mira el término agregado crecimiento de un presupuesto de obras públicas dos años seguidos del orden del 6% promedio es un presupuesto la verdad que razonable para mirando el barrio y mirando lo que ha sido la historia de obras públicas naturalmente que respecto a las demandas que son mucho más no es posible satisfacerle en el presupuesto de un año vuelvo a señalar el presupuesto y la actividad la actividad en la construcción va a generar empleo y va a generar empleo gracias a la suma del presupuesto privado más la alianza público-privada que es gatillar alianza privada a través de decisiones del Estado que hace el gobierno nosotros como gobierno hemos tomado un conjunto de decisiones que va a permitir hacer casi mil obras en distintas carreteras de Chile a través de inversión privada pero gracias a gestiones del gobierno eso sumado al presupuesto va a generar empleo entonces por lo tanto el efecto neto es positivo por lo tanto creo señalar tanto al diputado Zabac como a la diputada Carvajal también a la diputada Clevira Pacheco que es más de la que lo plantearon específicamente por región hubo dos regiones que hubo tres regiones que lo plantearon por región señalar que lo podemos ver en su en su detalle pero el presupuesto neto sumado a la actividad público-privada que gatilla por decisiones del gobierno es positivo no solo en el país sino que positivo en cada una de las regiones lo vamos a ver en detalle en la presentación del presupuesto por cierto invitarlo y previamente a ello como lo han solicitado varios de ustedes mandarle el detalle previamente a eso le vamos a mandar el detalle a cada uno de ustedes eso es lo que tengo que decir que decir presidente muchas gracias estimado ministro la honorable diputada crimina pacheco quería hacer un alcance ya lo dijo ya lo dijo al final prefiero esperar al lado específico muy bien estimado disculpa pero disculpa yo sabes que hay algo que vuelvo quiero volver a insistir porque claro él plantea que la región del Bío Bío crece pero es el tema yo saco concesiones de lo que es el presupuesto de acuerdo a lo ya planteado la necesidad que nosotros tenemos y no solo nosotros como región sino que a nivel nacional caminos básicos los caminos indígenas y el APR eso es un tema lo podemos crecer cero como región por lo menos el caso del Bío Bío eso solamente bueno quiero agradecer al ministro Alberto Undurraga ministro de Obras Públicas a don Juan Manuel Sánchez director general de Obras Públicas a don Miguel Ángel Carvacho director nacional de Vialidad que no a don Eduardo Avedrapo que es la esperanza blanca que tenemos al coordinador coordinador de concesiones por cierto Jocelyn Fernández directora de planeamiento y a don José Gabriel al emparte muchas gracias por todo y será hasta una próxima oportunidad se levanta la sesión habiéndose cumplido los objetivos y se levanta la sesión en la sesión en la sesión ¡Gracias!